Hola You Know Words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know en el día de hoy, como no, a petición popular La canción que ha cantado en la gran final Angela Navarro El tema Un Día Sin Ti, una canción que amo Una balada deliciosa, riquísima Pero que escuchada a través de la voz de Angela Navarro Tiene que ser toda una aventura Vamos de una vez con el tema Un Día Sin Ti de Angela Navarro You Know Bra Wow, ya empezó bien duro, suavecito Con esa sensualidad que caracteriza a Angela Navarro Delicioso inicio Oh papá, ay Dios mío, esto ya me está volviendo loco Ya quiero sentirlo, quiero sentirlo Este flow que tiene Angela Navarro Es impresionante, esta chica tapa el mundo papá Esto es una estrella total Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Wow Ya se va a poner esto más caliente papá Se va a encender Que locura Angela Navarro Tiene un sabor delicioso en su bolsa Gracias a Dios Tú no puedes verme Gracias a Dios Tú no puedes verme Angela Navarro Yo te veo Y te disfruto Llorando por ti Agárrense que lo que viene On Fire Un día sin ti No, 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 no Ya, ya, ya Ya Quiero darle algo Quiero darle un premio Increíble Lali Di algo por favor Mi amor ¡Perfecto! 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 ¡Es un adiós! ¡Pele por dos! ¡Solo espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y tranquila, ¿eh? ¡Tranquila! ¡Piano, piano! ¡Suavecito! ¡Oh, my God! ¡Paren esto y denle en el título! ¡Ya, ya está! ¡Se acabó esta vaina! ¡No sigamos más! ¡Ni hablemos más! ¡No hacemos nada! ¡No perdemos el tiempo! ¡No, no! ¡Qué concurso! ¿Qué? ¡Quiero escuchar canciones de ella subidas a YouTube! ¡Ya, rápido! ¡Qué voz! ¡Dios mío! ¡Qué hermosa! Aparte que la canción es increíble, pero ella lo está haciendo imposible. Mejor que esto no se daña. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Que la pasará! ¡Viene a la puerta y me encanta cómo está vestida también! ¡Oh, my God! ¡Qué locura, Ángela! ¡Jesucristo, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Que no puedo con esta canción! ¡Está muy dura! ¡Estoy embobado! ¡No sé! ¡No tengo palabra! ¡No hay palabra, brode! ¡Wow! ¡Tengo que gritar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Esta mujer es increíble! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Ahí sentí una cosita ahí, pero vuelvo a la conexión! ¡Vuelvo a la conexión contigo, mami! ¡Es una eternidad! ¡Esto no se puede! ¡Esto es! ¡No puedo más! ¡No puedo con esto! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Muy buena! ¡Es una Dios! ¡Que tú eres muerto! ¡Está metida en el papel! ¡Metida con ella en la canción totalmente! ¡Está en ese momento! ¡Porque lo que hace Ángela es que te lleva a que tú la cantes con ella! ¡Que tú la abraces a ella! ¡Que tú la quieras! ¡No sé! ¡Llenar de besos acariciados! ¡No sé! ¡Amarla! ¡Yo amo a Ángela Navarro! ¡Es increíble! ¡No, no, no, no! ¡Es lo mejor que he escuchado en la voz argentina! ¡Sin lugar a dudas! ¡Es una eternidad! ¡Tremenda voz! ¡Potencia! ¡Fuerza! ¡Dominio escénico! ¡Conexión con el público! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! ¡Es una eternidad! No es fácil mantenerle el ritmo en una canción cuando tienes... Cuando tú mismo te sobreexiges que la canción vaya a un nivel mucho más alto de lo que realmente es. O sea, ¡Es increíble! ¡Wow! ¡El cierre total ahí! De Ángela Navarro, espectacular. Yo estoy muy, 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 muy fascinado con esto que hizo Angelita. Vamos a disfrutar el público porque esto tiene que también sentirlo, ¿eh? ¡Siéntelo! Un día sin ti, Ángela Navarro. Un aplauso totalmente de Ricardo Montaner, de Lali y los otros panelistas que no los conozco bien, pero realmente tienen una trayectoria y un conocimiento superior al mío, sin duda. Pero yo, como buen oyente, he disfrutado todas las presentaciones que ha hecho Ángela... Bueno, las que le he hecho reacción realmente, ya escríbeme tú en el comentario si te gustaría que le haga más reacciones a Ángela Navarro. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Cómo canta ella, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo canta! ¡Cómo canta Ángela! ¡Ángela! 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 ¡Bella! ¡Cuántas emociones juntas, ¿no? Todos estos días. Cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Ayer que cantaron recital, hoy acá, finalista. Es un montón de emociones, Marley. Ayer la pasamos increíble. Hoy la volví a pasar increíble. Es increíble. Ella totalmente es increíble. Y, por supuesto, yo espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta canción. Fue fantástico. Ángela Navarro tiene un... Es una estrella. No tiene futuro. Y ya lo es. Es un presente lo que tiene Ángela Navarro. Espero que te haya gustado este video. A mí me encantó, Ángela. Espero que después de los resultados finales se dé que gana ella, ¿no? Vamos a ver qué dicen ustedes en los comentarios. Y como siempre digo, you know.